De la fiesta nacional del Chabamé, estamos en la transmisión, en esta edición número 31, desde aquí, desde el predio de Ancito Coco Marola, en la ciudad litoraleña, en la ciudad correntina. Estamos disfrutando mucho del escenario, Oswaldo Sosa Cordero, están pasando un montón de artistas increíbles, artistas nacionales, locales, nacionales e internacionales, siempre abocados a este género ancestral que tanto nos une. Esta nación chamamesera, este chamamé que abraza, con abrazos, en chamiga naciones. Realmente muy, pero muy contenta de poder acompañarlos en vivo y en directo, a través de la televisión pública, en vivo y en directo, hasta las 3 de la mañana. Vamos a disfrutar en el escenario, como por ejemplo, a Franco Luciani, Chango Spaciuk, María Elena Sosa y muchos, muchos artistas más. Ahora, disfrutamos en el escenario a Raúl Noguera y Ricardo Paniza. Y gracias por esos cálidos aplausos a todos ustedes. Estamos en vivo y en directo para todo el mundo, aquí, desde nuestra nación chamamesera. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a esta fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy contento, soy de Curuzucuatía. ¿Cómo sería Curuzucuatiense? Curuzucuatiense. Curuzucuatía significa cruz de papel. Es un cruz dibujado en un mapa. Por eso se llama un cruz de papel, porque está hecho en un mapa. Es un cruce de caminos que fue... Eso fue fundado por Manuel Belgrano. ¿Y a cuántos kilómetros queda aproximadamente de corriente capital? 340 aproximadamente, 350 kilómetros. Nació con La Patria, fue fundada en 1810. Bueno, y la verdad que un placer, que me imagino tu orgullo de poder formar parte, de estar acá. Feliz, feliz, feliz. Contanos la experiencia que tuviste ayer en escenario. Hermosa, hermosa, con amigos de toda la vida. Pude tocar una canción, arrancamos con una canción que... Yo fui productor durante un gran tiempo de Los Aloncitos, fue el productor musical. Y bueno, arranqué con un tema que, lamentablemente, Luis no pudo cantar con nosotros porque estaba afónico. Porque cantó la noche anterior. Y eso nos pasa a todos. Hoy yo estoy afónico. Yo también, te cuento. Sí, sí, sí. Pasa. Los locutores y los cantantes vivimos con corticoides. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, lo que te decía, muy contento, muy feliz. Esta es una fiesta, gracias a los caminos que hemos recorrido, hay que tratar de hacer entender a la gente y de valorar esta fiesta, ya que muy pocos lugares, muy pocas ciudades, muy pocas provincias, pueden contar con semejante placer. Así que, defendamos todo esto y en este momento que se está agrandando, porque se viene el Mercosur, ahora ya es inmaterial mundial, el Chamamé. Así que, vamos a tener artistas de todas, vertientes de todas partes del mundo. Eso es maravilloso, maravilloso. Totalmente. Ayer tuve la oportunidad, ayer que fue la tercera noche, de disfrutar, de caminar por el predio, de ver el escenario de frente, de estar con la gente. Es gigante. Porque realmente un montón de personas se acompañaron. Hay mucho protocolo acá en el predio, la gente viene, no hay aglomeración, se respeta las distancias y se disfruta mucho. Y lo lindo es que vienen con sus parejas de baile. Realmente es un patio folclórico. Esto es hermoso, esto es hermoso. Y sí, la verdad es que la gente se está cuidando mucho, gracias a Dios, hay una plena concientización. Y, bueno, esto tiene que ver con la... Yo creo, yo considero que se hizo una muy buena campaña, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. A nivel provincial yo quiero destacar muchísimo la labor, tanto del gobernador, como también del Instituto de Cultura, que ha tratado de manera terrible, hermosa, como nos ha tratado a todos los artistas, porque es el comentario entre todos. Nunca nos aglomeramos en los camarines, los horarios se respetan. Realmente esto es maravilloso estar acá. Maravilloso. Y la cantidad de gente que nos está acompañando con festival País La Previa y que habló con la transmisión. Todo el país está conectado. Claro, yo los miro porque estaba siguiendo Jesús María. A mí me encanta Jesús María. Pese a que algunos hablan mal del tema de los caballos. No, Jesús María fue impresionante. Pero Jesús María impresionante. Impresionante realmente. La verdad que sentí mucho. Estuve viendo el concierto de los Tequis, que le mando un saludo a los chicos, son amigos míos. Y bueno, yo muy feliz de poder hablar con todos, con toda tu audiencia, con la TV pública, que pese a lo que digan es la TV del rating, eso lo sabemos los artistas porque es la TV que está en todos lados, en todo el país, tanto TV pública como Radio Nacional. Esto es así. La gente por ahí tiene que comprender que no se están tomando las mediciones en el resto del país. Solamente se toma ahí en Capital Federal. Totalmente. El calor del corazón de la gente llega. Claro, claro. Llega y eso es lo que importa. Y bueno, la importancia de poder disfrutar una edición más de esta fiesta, de poder recorrer el país, porque muchas personas vienen a conocer Corrientes, vienen a conocer esta fiesta. Yo, por ejemplo, la primera vez que vengo a disfrutar de esta fiesta y realmente estoy... Bueno, bienvenido. Estoy anodadada, gracias. Estoy anodadada por todo lo maravilloso que estoy viendo, los diferentes estilos de chamamé que hay. Un gigante. Es un espectro, es un espectro muy grande, muy grande. Hay algunas divergencias, hubieron muchas divergencias al principio, ya por la década del 70, del 80, con el festival Canción Nueva, y ahí es donde se renovó un poco la canción en el chamamé, la parte de electrística, la parte armónica. Totalmente. Y bueno, muchas gracias por la nota. Un gran saludo a la TV pública, un gran saludo a todos. No, y gracias a vos, éxitos, por este camino que recién empieza, este nuevo año. Y juntos te invito a que disfrutemos en escenario, que está el Django Espacio. ¡Oh! Ahí disfrutamos escenario. Buenas noches, Corrientes. Somos Tarahuito, ¿eh? Y venimos a ofrecerles lo mejor de nuestra música. En la canoa de ensueños fuimos dueños de la naturaleza, la mejor belleza que ofrece el litoral. En la canoa que el romance comenzó, cuando del agua recogí la bella flor, y deshojándola con fe, con emoción le preguntaba con afán, ¿me quiere o no? Entre palmeras que adornaban el lugar, entre los árboles y el viejo matorral, en la canoa en su interior. Nació el amor, vivió el amor, murió el amor. Nació el amor, vivió el amor, murió el amor Nació el amor, vivió el amor, murió el amor ¡Gracias! 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 Al Ministerio de Cultura de la provincia y al señor gobernador, muchas gracias. En la canoa del tiempo total, la abriego eterno, remonta su andar, tierra del alma, un duende de amor, dejó en mi sangre su luz de gritar. Acero forjador, me sube a mi dolor, taipero pescador, jangadero del sol, el río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón. Acero forjador, me sube a mi dolor, taipero pescador, jangadero del sol, el río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón. Hasta siempre, Corrientes, muchas gracias. Quiero invitarles a ser parte de otra cosita que vinimos a hacer nosotros, que es homenajear a un gran referente de nuestro chamamé. Y sí, miro al cielo y estoy recordándote, con las manos llenas de acordes, soñador de amaneceres, maestro, que dejaste un legado en tus alumnos, un estilo majestuoso e inconfundible. Tarahuico es ese amanecer correntino de cada día que me enseñaste a defender, por tu nombre bien alto y prestigio musical. Este sentido homenaje, los que siempre te vamos a acompañar, un ejército de chamaméceros luchando por su libertad, llevaremos tu nombre bien alto. Juan Domingo Sacú, tu guitarra no morirá. Quiero invitar al escenario a otro gran referente chamamécero de nuestra música, si me permite, el señor Julio Casas. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a los chicos de Tarahuico, que me permite participar, junto con el maestro Bruno Mendoza, con Fabio Acevedo, y este homenaje a nuestro compañero, Juan Domingo Sacú. Juan Domingo Sacú, cacatiano. Un tiempo del vivir chamamécero nos reunió en un marco soberano, con calandrias de cantos verdaderos. La música de nuestra tierra amada y el cariño del pueblo musiquero te fue ganando, y el sentir a usted o de tu alma floreció en la alborada. Y cantaste a tu pueblo, a tu familia, a los atardeceres cuando exilia sus fulgores la luz, pero a la sombra del olvido le plantaste una rosa. Juan Domingo Sacú, solo una cosa, vives en la guitarra que te nombra. La tarde se va lenta por entre los palmares, dejando en el estero la sangre de su adiós. Cacatí del alma, yo siento al alejarme que no puedo morirme sin decirte mi amor. Mi amor chamamécero, que en dulce melodía te cuenta la sentida pena del corazón y se queda esperando entre tus arenales el día en que ya no haya distancia entre los dos. ¡Gracias! 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 Que te quede la rosa de los atardeceres para que me recuerdes en el lapacho en flor. Yo andaré con el viento desparramando versos y sintiendo tu ausencia cada puesta de sol. ¡Gracias! Para Cacho Montes y Salvador Sena dos amigos que se han ido en un tránsito que tiene para nosotros sentido. Por eso esta melodía no es triste porque ha nacido con la serena esperanza de un corazón convencido que el amor vence a la muerte y ha de volver a reunirnos. ¡Gracias! 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 Bueno, solamente este fetazo de emoción para recordar a Juan Domingo Sacú y este presente y este presente que queremos dejar como testimonio para la familia. para la familia de Juan Sacú en este caso esto que han preparado especialmente los muchachos de Tarahuyco los muchachos y las chicas. ¿Queda con vosotros o alguien los recoge? Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso grande para Tarahuyco y este homenaje sentido fuerte el aplauso para Juan Sacú el querido Julio Cáceres y a todos estos amigos que se sumaron para este gran homenaje merecido por cierto al querido Juan Domingo Sacú. Silvio Ferreira, ¿cómo le va? Contenta. ¿Sabés cómo estoy? Feliz porque esta es una fiesta. Una vez más Corrientes nos abraza y hoy, como decíamos, soñamos con que esta fiesta se materialice y de esta manera lo hacemos con esto que es nuestro patrimonio cultural intangible. Es el chamamé que ya se... Continuamos charlando con artistas que recién llegaron, bajaron del escenario y vinieron aquí. Está con nosotros Raúl Noguera y Ricardo Paniza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero es un gusto para mí estar contigo aquí en esta noche. Así que muchísimas gracias por habernos invitado a la televisión pública y poder dialogar contigo. Contanos, cuéntenos que recién acaban de bajar del escenario que nos está viendo todo el país en este momento. Bueno, hace aproximadamente 27 años tocamos juntos con Ricardo. Él es un gran guitarrista que yo admiro mucho y siempre que tenemos la oportunidad de tocar juntos, lo hacemos. Él es uruguayo y es un gran amigo mío. Bueno, un uruguayo ya argentinizado, ya viviendo aquí. ¿Hace cuánto tiempo que vivís acá? Hace un 30 años, hace cuestión de 30, 30 y pico de años ya. Ah, buenísimo. Sí, y en la región 23 años. 23 años en la región. Llegaste a Corrientes y te cautivó el Pallé Corrientina. Seguía resistencia en realidad, pero recorrimos toda la región y trabajamos con él, con todo el género chamamesero. Yo hice una investigación así profunda de lo que es el género chamamesero y después llegó el momento de la composición que Raúl comenzó a componer, así que empezamos a trabajar juntos y grabamos varios discos juntos. Me cedió la oportunidad de hacer los arreglos, así que un placer. Y la sensación siempre de subir a un escenario, siempre el público se renueva y siempre me parece que uno siente esas vibras y hasta los nervios, uno nunca las pierde. Claro, no, no, no. Pero aparte, siempre es un placer estar en el Festival de Corrientes, es un placer lindo porque hay una cantidad de gente que viene, gente nueva que está mostrando sus cosas y también ayer estaba mirando la cantidad de homenaje a los grandes chamameseros que se hicieron. Bueno, lo que yo particularmente, como muchas personas están aprendiendo, es increíble. A mí me gusta el chamamé, siempre lo escuché, pero estoy aprendiendo mucho el día a día. Los diferentes tipos de chamamé que hay, las diferentes voces, es todo, viste, los diferentes tipos de, hasta de acordeones que hay, o sea, todo. Realmente es un género tan amplio y tan a gusto para la gente que es hermoso que tantas noches se puede disfrutar de este ritmo. La música materna de la región regional, materna de los habitantes de la Mesopotamia, digamos, ¿no es cierto? Y se expande, Brasil también lo ha adoptado, lo ha tomado, los instrumentistas brasileros, así que un placer. Formar parte de la familia chamamesera, para mí por lo menos es un placer y de la mano de Raúl, bárbaro. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por este móvil, gracias por estar con nosotros. Entonces los invito a que podamos disfrutar del escenario que en este caso está Franco Luciani. Gracias. 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 Buenas noches. Victoria Birchner. De la ciudad Rafaela. Y ahora vamos a homenajear a nuestra provincia. Digo nuestra porque también Victoria Santafecina, obviamente. Vamos a homenajear con nombre y apellido. Vamos a homenajear con nombre y apellido. Primero con una introducción que hago y después con la canción propiamente dicha a estas dos obras que homenajean a la provincia de Santa Fe. Y ahora vamos a homenajear con la canción propiedad de Santa Fe. Y ahora vamos a homenajear con la canción propiedad de Santa Fe. Y ahora vamos a homenajear con la canción propiedad de Santa Fe. Y ahora vamos a homenajear con la canción propiedad de Santa Fe. ¡Gracias! En Coplas voy floreciendo y en Coplas les cantaré Florezco como el aromo porque soy de Santa Fe Yo he recorrido estas tierras orillando el Paraná Donde amanecen los ceimos besando el Cacarandá Solo tengo por fortuna mi guitarra y mi cantar Pero me sobra coraje para cantar y soñar Le ando acuerpeando el silencio, es mi modo de existir El río parece manso, yo sé bien que no es así ¡Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe! Yo habré de seguir cantando Y cantando moriré ¡Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe! Yo habré de seguir cantando Y cantando moriré ¡Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe! Yo habré de seguir cantando Y cantando moriré Muchísimas gracias, buenas noches Victoria Biesiner Ahora sí, viene un homenaje también Con nombre y apellido, por más que sea instrumental A la provincia de Corrientes ¡Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe! ¡Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe! ¡Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe! ¡Gracias por ver el video! Música ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional del Chamamé, aquí en esta provincia que se declara la capital mundial del Chamamé. ¿Qué dice este anfitrión? Y bueno... Hacete cargo. Sí, me hago cargo, me hago cargo. Estamos, creo, nos sentimos la capital y bueno, pero abierto, con brazos abiertos, con puertas abiertas, corazón abierto y bueno, y por eso podemos contar felices con la presencia de Orlando en este caso, en esta noche, y con tanto otro artista que nos visitan de otros lados. Sí, totalmente, aparte poder recorrer el país disfrutando un montón de compartir con otros artistas, de intercambiar con la gente, esos ida y vuelta, porque siempre el charlar con la gente, el intercambiar las culturas, es lo más lindo que hay. Como en este caso que recién dije, lo teníamos a un santafesino en escenario, ahorita tenemos a otro acá, y que vengan muchos, muchas personas a disfrutar de acá de lo nuestro, de esta parte tan litoraleña, de 10 noches, porque es un montón y una grilla llena de artistas. Sí, hoy me preguntaban por las personas que por ahí vienen, los artistas de otro género a participar de estas fiestas y que los que nos traen, me dicen. Yo creo que más que traerse, se llevan, no tengo duda que se llevan, más allá de la grandeza de su obra con la que vienen, así que hoy se llevan. Así que Orlando a disfrutar. Vos sabés que es muy difícil que un joven que dice poemas, que tiene un corto tiempo para expresarse en su propia ciudad, en su propia provincia, se le ocurra que venga Veracruz a compartir con él el leccionario ese ratito, públicamente lo digo y te lo digo, niña querida, vos, quiero agradecerle a Pablito este gesto, viene de una familia impresionantemente folclórica, muy arraigada aquí, es sobrino, porque la mamá de él es hermana del Toto Seman, que es una historia que quedará para siempre. Orlando, muchas gracias, tenemos que volver al escenario, nos invitamos a compartir el escenario y éxito, porque ya en breve se van a subir también, y vamos a poder ver todos. Gracias. Muchas gracias por estar. Volvemos al escenario con María Elena Sosa. Rosario Santa Fe, ¡Eche ceniza al viento de quien siempre te cantó! Mirando correr el río, te dije que así en silencio, vas a tener que andar mucho para de la arena de la arena fresca, la cabeza dibujé, de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe a ver el corón, mira qué cabeza loca, poner tus ojos en mí, yo que siempre ando de paz, no puedo hacerte feliz, olvidarme que lo vuelvo, yo soy como el Paraná, que sin detenar en su marcha, ves a la playa y se va, que sin detenar en su marcha, ves a la playa y se va. Tire tu pañuelo al río para mirarlo como si un día, era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía, siempre yendo despacito como tu amor, pero en ti un día, a la playa al fin me lo volverá, pero yo seguro que en tu alma, podré ser feliz sin tu alegría. Te remordaré en mi sol, en el nivel que quedas en luz, cuando contra mí que... que ella no era mío. Yo que estuve un paso de la patria, donde mi cielo está en la copa, de los árboles en floreo. Pura larga y cerca la esperanza, dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Pura larga y cerca la esperanza, de los árboles en floreo. Pura larga y cerca la esperanza, de los árboles en floreo. Pura larga y cerca la esperanza, de los árboles en floreo. Pura larga y cerca la esperanza, de los árboles en floreo. El árboles en floreo. Pura larga y cerca la esperanza, de los árboles en floreo. Pura larga y cerca la esperanza, de los árboles sont installables en floreo. Mis árboles en floreo. Pura larga y cerca la esperanza, de los árboles son Guin ... Resistance��ía la fama una deriva alegrada, con camarón la esperanza de la esperanza, en el ambiente concentrado y, claramente la esperanza, ¡Paðus! Gracias, gracias Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Y hoy que todo te falló Quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no sabes que mi amor Por siempre te olvido Exigues mi cariño De veras, lo siento, no podré Volverte a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no hablar con nadie Porque yo te amo mi querer Y aún sin el ser Que no te importó dejarme Ya no vuelves Buscando mi calor Y siendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Que debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde ¡Vamos! 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 Que lindo esos aplausos, que lindo que suena, que lindo que suena. Que lindo que suena. Bueno se quedan acá presentando mis músicos, de Villa Gobernador Galve, del país de Villa Gobernador Galve ¿no? De Corrientes. ¡Ah! De Corrientes Correntino, Jesús Aguirre en el acordeón. ¡Vamos! En batería, Agustín Bizzutti. En guitarra, Gustavo Luchessi. Ese sí es de Villa Bono del Gala. Bueno, y ya como quien dice, vamos entrando a despedir. Vamos a hacer un tema para todos aquellos que nos están viendo a través de la TV pública. Y para todos aquellos que por una razón u otra no pudieron venir a este festival. Obispos e intelectuales discuten la situación de éticas y morales. Se trataba la cuestión. Hay que ver qué piensa el pueblo. Un doctor se iluminó y salimos por las calles a buscar información. Le he preguntado al coligüe y el coligüe le respondió. El que tiene las raíces. ¡Bajo la piedra soy yo! ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si cuando lo sacan por computación. ¿Cómo pima el frío? ¿Cómo duele el hambre? La fe en historia es por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si cuando lo sacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia es siempre la cuenta el patrón. Hay almuerzo de trabajo en el fondo de un gran salón. Se reunieron los banqueros en lujosa recesión. Y en la mesa de algarroco se perfila el corazón angustiado de la llego. Se reunieron los banqueros en lujosa recesión. Se reunieron los banqueros en lujosa recesión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si cuando lo sacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todos lo sacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. ¿Qué? Gracias, pueblo. Gracias. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Chau. Gracias, Corriente. Gracias al festival. Gracias a la comisión. Gracias por volver a encontrarnos. Gracias. Chau, chau, chau. La billerita, gancho de lata, cartón y charla, pinta su plan, la linda su pelo, rubio dorado, recién te juro que ayer me fue en él. Tacos del campo, escasos años, los diecisiete recién cumplidos, vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo, mi dulce niño. Vuela, vuela, guiando en el rubio, como todo en la guía tan parecido, de esas que en las revistas le dan envío, mala semilla, mala perdida. Vuela, 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 sus ambiciones, suena darles subidas las soluciones, desde la misma miseria de sus rincones, de choico, hijo, sin privaciones. Te vi desnudo Tu cuerpo helado Desvergonzado bajo el tapado Y enamorado Por dos centavos El mismo juez que te ha condenado Supermericano Venta de besos Placer y gozo Por unos pesos De la interventana Antes del puerto Fue poca luz panamericana Fuera buena Que no tiene cáncer Fuera que no tiene cáncer Y desvado Eso que solamente Tira en el carro Ocho cuarenta Hay que borrarlo Vuela, vuela Vuela, vuela Paloma, vuela Vuela, vuela Es cambiar de vida Vuela, vuela, vuela Que la noche cubra tus días Paloma mía Palomerita Mi billerita Paloma, mi billerita Paloma mía Mi billerita Chau, chau Paloma mía Paloma mía Paloma mía Paloma mía Paloma mía Gracias Fiestas argentinas Encontra tus festivales favoritos Descubrí los miles Que se realizan En todo el país A través de la geolocalización Vas a poder participar Como si estuvieras ahí Sé parte de Fiestas argentinas Todos los festivales Todo el año Todos los festivales Gracias. 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 Otro embajador de nuestra música. Gracias también a la gente de Radio Municipal Posadas, porque está presente, Carola García, gracias a una de las difusoras también de nuestra música. ¿Por qué de eso se trata? Nosotros tenemos quizás 10 días, tenemos unas cuantas horas, tenemos 10 ediciones aquí sobre el escenario, pero es un trabajo que se viene haciendo durante todo el año a través de estos difusores, a través de las escuelas de danzas, a través también de los profesores que lo siguen haciendo de manera virtual, ayornándose a las nuevas tecnologías, pero siempre presente. Así que a ustedes, muchas gracias por hacer vivo este chamamé durante todo el año. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos querido homenajear en este repertorio que hemos preparado especialmente a nuestras ídolas queridas, consagradas de esta música hermosa que es el chamamé. Arrancamos con este tema de la querida Ofelia Leiva y ahora vamos a cantar un tema que inmortalizó Ramona Galarza y se llama Chaco. Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Ahí vamos. Vamos. Yo soy una posecha, recuerdo en mi cantar, de mi ardiente tierra litoral. Carne de madera bajo el sol de mi niñez, alma de mi chaco hecho raíz en mis entrañas. Y llevo en la sangre mis desvelos que sembraron mis abuelos para verlos florecer. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre de lachero. Canción que me dio el rocío y yo de mi pecho al fío voy al río. Y así navega mi ansiedad, devuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Yo soy una posecha canción para cantar a mi viejo chaco litoral. Allí para siempre está la luna, se quedó, junto a los paisajes cancioneros de la noche. Donde entre las aves que anidara, el trinar de una guitarra que en la selva despertó. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre de lachero. Canción que me dio el rocío y yo desde el pecho mío doy al río. Y así navega mi ansiedad, devuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Y así navega mi ansiedad, devuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Muchas gracias. Esta canción la aprendí desde muy pequeñita, cantada por mi mamá, Victoria Díaz. Y voy a invitar a mi hermano, Franco Luciani, una vez más al escenario. Y así navega mi ansiedad, cantada por mi mamá, Victoria Díaz. Los hombres y mujeres en la pista se abrazan sonriendo mientras bailan. La mirta con la flor en los cabecos, el veto de camisa bien planchada. Don Cosme, la Raquel y los Ramírez, el maestro, el verdulero y la marchanda. Y vieron a las López que elegantes, las dulces osteronas nunca faltan. El pan chocheándole a la hervirá, la vida de pollera roja y blanca. El soy baila y saber que quise mirar, y el cura que se vino sin sotana. El baile que desborda de alegría, saludos y risitas piropeadas. Manuel y Concepción enamorados, tropiezan por mirarse mientras bailan. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y mis dos invitadísimos de lujo, Raúl Buta en la batería, Franco Luciani en la armónica. Y ahora sí nos vamos a despedir con esta canción que sí que es verdad que aprendí de mi mamá y seguramente Franco Luciani la aprendió de mi papá. Ahora sí vamos a cantar este hermoso recuerdo de Ipacaraí. No sin antes agradecerles el silencio, los aplausos y decirles que estamos muy, muy, muy felices de poder compartir esta noche tan hermosa con todos ustedes junto a enormes artistas. Recuerdos de Ipacaraí. Muchísimas gracias. Ipacaraí. 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 Conocimos junto al lago azul de Ipacarayí Tú cantabas triste por el camino Dejas melodías en Guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos nació el calor Que con tu sonrisa nos dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñada? Ipacarayí que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacarayí Todo te recuerda mi ser te añora, cuñada ahí Ipacarayí que tu suave canto no llega a mí Ipacarayí que tu suave canto no llega a mí No llega a mí, ¿dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacarayí Todo te recuerda a mi ser, te llaman Cuñata Muchísimas gracias Y que se escuchen los aplausos Madu y Díaz, Las Folkis Y Franco también Qué hermosa presentación Qué lindo lo que acabamos de escuchar en el escenario a Madu y Díaz y a Las Folkis y cerrar con esta música que hay tantas versiones que se hacen con este tema del lago de Lipacaraí en el mundo que es tan bello escucharla a esta guaranía que me encanta, la verdad que disfruto un montón ¿Dónde estás ahora cuñata ahí? ¿Estás acá enganchada a la televisión pública? Por supuesto, porque seguimos hasta las 3 de la mañana con vos, acompañándote con mucha fiesta del chamamé En este caso estoy acá en el set con ellas y con él que son de aquí, de Corrientes Capital y que llevan como nombre de grupo a un nombre guaranítico que es Tarahuicoe que significa amanecer correntino Bienvenidas y bienvenido Muchas gracias, buenas noches Bueno, muchísimas gracias por tenernos en cuenta a la familia de Tarahuicoe voy a presentar quienes estamos acá presentes el director del conjunto Tarahuicoe Alejandro Romero, mi padre en la voz está Sofía Moreira y quien tiene el gusto de hablar con todos ustedes Ana Paula Romero Un placer, estuvimos viendo la presentación de ustedes, que la verdad que un lujo y me encanta que vengo diciendo en esta cuarta noche me sorprende para bien la cantidad de jóvenes mujeres que se entusiasman y se apasionan con el chamamé me encanta ver eso de Corrientes me va a llevar tanto, tanto de chamamé, que ya me vuelvo fan de este ritmo que siempre me gustó pero conozco aún más y más me gusta cada noche Bueno, con Tarahuicoe siempre trajimos propuestas en donde se enalteza la presencia de la mujer chamamésera siempre hubieron cantantes mujeres y bueno, yo hace un par de años nomás me sumé con la primera guitarra que me preparé por mucho tiempo también para poder estar presente en este conjunto por el momento con la guitarra porque lo estamos hablando el detrás de cámara que en breve ya va a cantar también junto a su amiga Paula nos debe, nos debe su voz porque es hermosa La edición 32, ya la veo A ver, contame acerca del homenaje este que te estás llevando para una familia muy tradicional aquí en Corrientes Bueno, el homenaje es para nuestro querido profesor Juan Saku que es un guitarrista muy reconocido de nuestra provincia formador de muchísimos muchísimos alumnos entre los cuales estoy y bueno... Perdón, comento algo para la televisión sale bien y se escucha pero yo no lo estoy escuchando acá cosas del vivo ¿Le puedes comentar el homenaje? ¿O querés que te pase el micrófono? Sí, sí, porque a él no lo estoy escuchando Bueno, el homenaje a Juan Saku es un profesor un gran guitarrista de la provincia de Corrientes tocó muchos años con un montón de conjuntos y bueno, le rendimos homenajes porque él es el creador de Teara Wicoe y en el año 2000 cuando nació Ana Paula me cede a mí los derechos para que siga adelante con el conjunto y siga con la producción y los arreglos del conjunto entonces le rendimos este merecido homenaje y este presente es el que le vamos a entregar a la familia tiene la firma de todas las autoridades y la firma de quienes estuvimos aquí en el escenario así que la verdad que feliz y muy orgulloso de ser parte de esta familia grande que es Teara Wicoe Qué lindo la verdad que siempre es muy lindo el reconocer el de las raíces que es el de los inicios de todo y es muy lindo es muy buen gesto así que ya lo felicito él es aparte de padre artista él es profesor de guitarra profesor de qué más instrumentos de canto de qué más Sí, en mi academia enseño guitarra canto, teoría, solfeo ukelele, piano y gracias a Dios tengo muchos alumnos que ya pisan acá este escenario he contado más de 20 y eso me llena de orgullo por supuesto entre el acá tengo dos al mi lado dos perlas dos alumnas acá en la academia cómo se llama es la academia de la familia de Teara Wicoe la academia de Alejandro Romero de ahí es donde la mayoría de los integrantes de Teara Wicoe surgieron fuimos incorporando nuevos alumnos dentro de lo que Teara Wicoe de la academia justamente y bueno hoy en día estamos creo que pisando escenarios como este que es un orgullo para nosotros haber llegado hasta acá y todo se lo debemos al profesor Alejandro Romero no y aparte chicas la verdad que con su presencia me encanta el vestuario me encanta la voz en guitarra me estabas comentando de que cantas varios géneros pero bueno en tu sangre corre el chamamé yo creo que nacer en corrientes ya de alguna forma te predispone que en alguna esquina escuchaste chamamés y gracias a mi familia pude meterme más en eso y gracias al profe Alejandro pude meterme un poquito más y para mí era inimaginable encontrarme un día acá cantando en el escenario pero se pudo dar gracias al conjunto gracias a mis compañeros y es obvio me llena de orgullo por más de que pueda hacer cualquier otro género cantar chamamés es algo que no tiene comparación porque como vos decís conecta con las raíces conecta con la sangre de uno y es hermoso es hermoso de cantar y escuchar totalmente con respecto a la guitarra desde que edad que ejecutas yo empecé a los tres años con la guitarra con el instrumento así y lo empecé a tomar de una forma más profesional a los nueve años cuando estuve en guitarras del mundo acompañando obviamente acompañado de mi papá es muy chica y el chamamés es la que más te gusta el estilo yo nací en cuna chamamesera bueno mi papá retomó el conjunto tarahuico B el año en el que yo nací en el año 2000 entonces desde que nací inclusive antes estoy en constante vínculo con lo que es el chamamés nuestras raíces nuestras costumbres sos muy joven y me encantaría que puedas de la gente que nos está mirando decirnos algún referente tuyo en el chamamés que escuchas por ejemplo bueno principalmente Rudy Flores lo teníamos acá recién en el escenario y fue un placer porque que él me felicite cuando bajemos para mí es un honor enorme que te parece increíble nunca me lo imaginé y bueno una referente mujer que me siento muy identificada con ella es Tania Torres que es de la provincia de Formosa si, si aparte es amiga mía le mandamos un beso a Tania que es una genia total con la guitarra una genia una genia bueno yo la tuve tuve el placer de conocerla cuando viven en la edición anterior en la fiesta del chamamés una divina la verdad la verdad que está buenísimo que seguir difundiendo esta música que es tan hermosa y que a través de la pantalla de la atención pública llegamos a todos los rincón a cada rincón del país y que hay gente que no conoce y que pueda realmente sentirla porque una cosa es escuchar lo lindo es cuando uno siente la música sea de cualquier género y eso de sentir porque si vos estás sintiendo es porque te transmite y eso creo que que el artista quiere quiere es lo máximo el máximo objetivo que tiene totalmente y como hablábamos por ahí un poquito antes de comenzar con el vivo esto de que uno encontrándose en el chamamé encontrándose en las letras encuentra por ahí como para mí por lo menos es un tesoro invaluable y poder compartirlo en el escenario es algo que no tiene nombre no tiene precio te lleva a lugares que vos decís que increíble esta forma de amor esta forma de compartir la música este Ñan de Dekó no es cierto nuestra manera de ser Ñan de Dekó Ñan de Dekó nuestra manera de ser Ñan de Dekó ahí está Ñan de Dekó nuestra manera de ser ahí estamos vamos todos los días aprendo una nueva palabra en unanítica así que me encanta es como que se apagan las cámaras y vuelvo re empoderada no porque aparte me encanta soy formoseña tengo raíces tengo sangre correntina por parte de mis abuelos viví en Paraguay también así que toda esta zona me gusta mucho y el chamamé obviamente de escuchar siempre con la familia de bailarlo es muy es muy lindo y la verdad que es lindo difundir siempre nuestras músicas y esta es una fiesta muy particular porque es una de las pocas fiestas si no es la única que solamente netamente es chamamé las 10 noches y eso es hermoso que se pueda disfrutar en esta edición número 31 deseo muchísimo que les vaya súper bien en este largo camionino que les queda todavía porque son muy jóvenes y a vos papá y profe maestro de todo por el buen trabajo que hace que se plasman ellas muchísimas gracias muchísimas gracias por favor volvemos al escenario en este caso con el chango espaciú para vivirlo también gracias a la gente de Obera Misiones también volvé Larisa te perdonamos mira que hay mucho chamamé todavía resistencia te abraza chamigo y dice presente gracias Agustina Acuña también dice la gente que hay un sueño aguante sueño correntino San Roque dice presente San Nicolás también y Taty gracias gracias por traernos a la virgen morenita que también nos bendice en cada edición chamamé barbijo y alcohol el orden lo elegimos cada uno por supuesto muchas gracias a la gente de ERSA para armar a todos aquellos que hacen posible palmeras las amo gracias bueno de esto se trata ley de humedades ya gracias gracias a todos de esta manera se vive también el chamamé con este respeto hacia nuestra hermosa tierra el chamamé se vive con letras se vive con pasión pero por supuesto con respeto así que a todos aquellos que dan mensajes a través de sus canciones y sus melodías muchísimas gracias y por supuesto cuenten con nosotros salud chamamé aquí contamos cantamos y bailamos tu historia tu camino donde late y vive nuestra identidad tu pueblo te honra con alegría y orgullo sos profeta en tu tierra cuando pensamos que no se puede ser profeta en su tierra acá rompemos con todos los paradigmas felizmente el chamamé es profeta en su tierra pero hoy vuela alto ¿no? vuela el mundo vuela con melodías vuela con estos embajadores vuelan con las nuevas generaciones que también están respetando valorando y están haciendo propio este chamamé el chamamé es cosa de todo el mundo es atemporal es inmaterial este chamamé que es nuestro patrimonio cultural a quien le estamos rindiendo homenaje en todos los generos tenemos una fiesta pero esta les puedo asegurar que es un renacer esta es una fiesta totalmente distinta esta es una fiesta de realidades esta es una fiesta de chamamé con todos ustedes y el chamamé también vuela en la aplicación chamamé 2.0 ¿eh? ya te bajaste la aplicación por supuesto pero además me estaban contando que se están sumando además de más canciones también vas a tener historia vas a tener biografía letras de las canciones así que querés hacer tu playlist tu lista de preferidos para un viaje largo para un asado para una noche romántica chamamé 2.0 ahí está simple así que los invitamos entonces también a conocerla y a bajárselas en los teléfonos y así llevar el chamamé los 365 días del año bueno la fiesta del chamamé continúa ustedes saben hasta el domingo siempre horario de inicio las 20 horas las entradas se venden aquí en el anfiteatro pero también en el teatro oficial Juan de Vera de lunes a viernes por la mañana y por la tarde horario comercial les digo esto porque el fin de semana seguramente va a haber gente de todos lados y no quiero que se quede sin entrada con tiempo y además entendamos que tenemos un cupo reducido en el anfiteatro así que estamos sujetos a eso sé que en el Vera hasta las 20 y 30 hoy bueno me estaba diciendo también Stefi que se quedó sin entrada si será mañana entonces tenés toda la semana para venir a la mañana puede ir también bueno pero ya es tiempo de presentar al siguiente artista hablábamos hoy de los embajadores hablábamos hoy de aquellos que hacen que el chamamé siga presente vivo con el respeto y el cariño de siempre él es uno de ellos que viene con la humildad desde su apóstoles que lo vio nacer tierra colorada si las hay misiones y se presente pero él él rompe fronteras él no tiene una nacionalidad no tiene una identidad sino es a través de la música y los acordes y este es el momento de presentarlo este es el momento de decirle bienvenido a la fiesta grande bienvenido a la fiesta nacional del chamamé bienvenido a la fiesta mundial del chamamé con ustedes es el chango espacú aplausos 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 Buenas noches, como dice el gran músico Antonio Tarragorros, soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame entrar en tu corazón y después volar en el resplandor de tu zapucay. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muy buenas noches. Corrientes, capital mundial del chamamé, este Ñanderecó, este modo de ser de los correntinos y de toda la gente del nordeste, del litoral que amamos esta tradición. Estamos aquí para todo el país y para todo el mundo, por la televisión pública y por todos los medios que están aquí, correntinos y de diferentes provincias, transmitiendo y compartiendo lo que sucede en este auditorio tan maravilloso de Coco Marola. Hay cinco rostros ahí, Coco Marola, Isaco Abitbol, Tarragón Ross, Ernesto Montiel y Ramona Galarza. Estamos bendecidos por esos grandes artistas que nos han dejado una tradición maravillosa sobre el cual poder buscar nuestros propios sonidos. Aquí en el escenario, Diego Arolfo en guitarra y voz, Marcos Villalba en guitarra y percusión, el maestro Pablo Farad en violín, Matías Martino en el piano, en la acordeón verdulera recién, Enzo de Martínez, hay un entrerriano, un cordobés, un santiagueño, hijos de chaqueño, santafesino. Muy, muy, muy federal este ensamble. Que disfruten de todo corazón esta música que tenemos para ustedes. Esta noche iba a estar con nosotros Elena Roger. No pudo, estamos en un contexto de COVID y no pudo viajar, pero ojalá que pueda venir el próximo año para poner su voz a disposición de esta maravillosa tradición. Mientras tanto desde acá le mandamos un beso enorme y ojalá que se recupere. Vamos a seguir tocando. Muy buenas noches, corrientes, patria, país. Felicidades a todos por defender este patrimonio de la humanidad que es el chamamé. Ahora el mundo entero ve esta música de Menchos y la empieza a respetar cuando los que nacimos en esta tierra las respetamos desde el vientre de nuestra madre. Un abrazo para todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a hacer... Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buen... Buenas noches. 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 Pondió su frío mortal, lo sorprendió un fuerte viento en las aguas, no le dio tiempo de entrar a la playa, y aunque lo vieron, remando y remando, se fue el aguará. Pondió su frío mortal, lo sorprendió un fuerte viento en las aguas, no le dio tiempo de entrar a la playa, y aunque lo vieron, remando y remando, se fue el aguará. Canoita, canoita de tubo, compañera del curtido pescador, ya no sales cuando el río está encrespado, no te canta tu canto. Canoita, canoita de tubo, compañera del curtido pescador, ya no sales cuando el río está encrespado, no te canta tu canto. Canoita, canoita de tubo, compañera del extranjismo, y no te canta tu canto. ¡Arlando Veracruz! ¡Bienvenido, Arlando, bienvenido! Buenas noches, queridos hermanos, estoy aquí porque este muchacho dice, vengase Veracruz, quiero tenerlo en este ratito que a mí me dan, quisiera que cante un par de canciones, y así me vine desde Santa Fe, desde Sauceviejo, y sinceramente me encuentro con gente que recuerda hace muchos años, yo entré de a caballo, de allá atrás, con mis pichas gauchas, con orgullo, me gusta lucir a mí. A ver ese cine menor. Pichas gauchas, con orgullo, me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas que en esta tierra prendí. No puede querer la madre aquel que fue abandonado, así es parte de mi pueblo extranjero en su lugar, saber de la antigua Grecia y de historia universal, seguro que nos ayuda en la vida cultural. Que cultivemos la música de algún lejano país, seguro que no es pecado si conozco la de aquí, pero si ando musiquiando, canto de otro lugar, sin conocer un estilo, un abaguara, un balenciado, huacho de nuestra cultura extranjero en mi lugar. Que fierro, me suena extraño, o Lugones, se ha ignorado, eso sí que causa daño extranjero en mi lugar. Gente culta en capitales vive de espalda al país, copiándoles hasta el tranco y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo al mismo que criticamos y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con su suelo, este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa acá en Corrientes, con Franklin Rubina, con los inmensos poetas que ha tenido y tiene, Corrientes, en mi Santa Fe querida y Natal, con José Pedroni, con Julio Miño, con los poetas inmensos que me han ayudado a tener la cultura de mi aldea. El hombre que tiene la cultura de la aldea tiene todo en su corazón, todo eso, aunque eso no se valore mucho y demasiado hoy en día en la República Argentina. Por eso estos festivales, como este festival hermoso y querido de Chamamé, yo estoy honrado que este pibe me brinde estos minutitos que él tiene para que yo esté con ustedes. Muchísimas gracias, pibe. Muchas gracias. Gracias a vos, Orlando. Gracias. Mirá cómo te recibe. Así es que pasó y nos pasa todito lo que pasó. Nos manosearon entero la pucha que lo tiró. El pueblo quedó con poco después de poner su empeño y no imagine ni en sueño que algún día cambiará si no se nos llena el alma de profunda indianidad. Pongamos la pata en tierra, denudemos la verdad y enteremos que hay muchos que aunque hayan nacido acá son extraños en el pago, extranjeros en su lugar, viven mirando la Europa o al piratón imperial y si te ven pichas gauchas, dicen que andás disfrazado. Ay, 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 voy a ir parando. Soy un criollo, nada más. No vengo a buscar tu aplauso, solo quiero tu hermandad. Gracias, Orlando, gracias. Yo quisiera que nos compartas un chamamecito que hicieron con Julio Miño para un correntino y para corriente. Nosotros con el poeta Julio Miño me dicen vamos a hacer un chamame a los correntinos porque tenemos muchos amigos correntinos, yo era jovencito y en la casa del poeta Julio Miño se juntaba el papá de Antonio, el viejo Tarragó, se juntaba don Mario Millar Medina, imagínense, don Mario Millar Medina, el viejo Tarragó y esos viejos, y Linares Cardoso, el gran maestro entrerriano. Entonces yo, Samuel Cernada, de Reconquista, por favor, nos formamos en un caldo de cultivo tan patriótico, tan del lugar, que después como que vos quedás descolgado con ese sentimiento. Acá va, ¿eh? Este chamamecito, con esto yo me retiro y le agradezco mucho a todos ustedes y a vos, pibes. Chamame, dice así, yo le dije a la Ramona listate la persona que voy a venirte a buscar. Y no habrá Cristiano Toro que en el anca de mi moro me la pueda hacer bajar. ¡Viva! Con mi donarí al lado y el winchester recortado, nadie me puede parar. Vamos a ver si la Ramona no se viene a mi carona cuando la empiece a llamar. Por algo soy correntino, garantido nadador, en el río de la vida y en las aguas del amor, y salí de prenda en lanca y en la boca, el chapucay. Bien, viejo. Vos sabés que en el festival del chamamé, en el festival querido de diamantes, el otro día me quedé con ganas de decir este tema, pero mirá que los diamantinos, los entrerrianos, voy a ver cómo hubieran despegado el chamamé, en qué le puede ganar corriente a Entre Ríos, y salí de prenda lanca y en la boca, el chapucay. Entré una lluvia de plomo, déjeme chistar y chistar. ¡Gracias! 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 Yo le dije a la ramona, de la persona que ya venía a buscar. Aquí no habrá cristiano toro, porque del anca de mi moro, de la pobreza se va a pasar. y ahora le dice bien ¡Muy en eso, pibe, ya! Mi don Marijalón de mi chate de cortado a mi me duele de cara no va a ver si la Ramona no se viene a mi carona cuando la de la mamá no alcanza un correntino cuando la de la mamá no se viene a mi me duele de la mamá no se viene a mi amor no se viene a mi me duele de la mamá no se viene a mi mamá ¡Muy en eso, pibe, ya! Estén atentos al texto, viejo no estén paviando que esto no es a barajarme la bañera ni a mover el culo esto tienen texto Tienen texto de la patria El tipo se va con la Ramona La Ramona estaba hermosa La Correntina Que la va a alargar Por más que lo tiroteen de lejos Para que la suelte Lejos es soltarla Y salir Ahí vamos Y salir es prenda blanca Y en la boca el sapucay Entre una lluvia de plomo De lechita A ver, Jorge Ramírez Solito, déjenlo solo Pará, pará, pará Se sale de la gatera Antes que le peguen el chingo Jorge Ramírez De la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Orlando Veracruz El aplauso grande Juan Pablo Barberán El aplauso grande Corrientes Un maestro Que nos visita Una vez más Y lo estamos despidiendo Con mucho placer Orlando Veracruz Y gracias a nuestros bailarines También A ellos que se han sumado A nuestros pequeños bailarines Aquellos consagrados Vamos a tener también Nuestra pareja nacional Del chamamé Y gracias a nuestros bailarines Y gracias a nuestros bailarines Y gracias a nuestros bailarines ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 De dudas solo vas a ver el mapa, que son fuertes en la tierra misionera. Muchas gracias, gente. Sergio Cabrera en la cara, Ramiro Rodríguez y Carano, Federico Mayuli en contrabajo, Agustín Monzón, quien les habla, muchas gracias por todo, nos despedimos. Voy a tratar de Tilo Escobar. 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 ¡Gracias! 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 Agustín Monzón, Sergio Cabrera. Continuamos charlando con artistas. En este caso, yo soy de la provincia del Chaco y tengo puesto un sombrero, pero no es cualquier sombrero, es un sombrero ganador porque está con nosotros Ornella Ortielli y Ariel González, que son la pareja nacional juvenil del certamen aquí del Chamamé. ¿Cómo están? Este es el sombrero con el que ganaste, ¿no? Es uno de los sombreros con el que ganaste. Bueno, así que trae suerte y me lo coloco para disfrutar de esta nota. Bueno, son la pareja juvenil nacional que representan desde el año 2019 y hasta el año que viene van a representar todavía esta hermosa fiesta. Bueno, nosotros venimos representando desde este año cuando nos hicieron en la entrega de bandas el primer día. Nosotros competimos en el año 2019. Bueno, pero ya del año 2019 que ganaron y que ya vienen con esto del certamen, de toda esta emoción que fueron pasando y el orgullo para ustedes de poder llevar esa banda puesta ahí en el pecho. Claro, sí. La verdad que es una alegría muy grande para nosotros, para la academia, para nuestra profe, para toda la gente que nos apoyó, que nos incentivó a que esto creciera y que hoy estemos acá. Es como un sueño, ¿no? ¿De qué localidad de Chaco son? Somos de Machagay, Chaco. Machagay, que aprovechamos y les mandamos un beso a todos. Un saludo que seguramente nos van mirando en este momento. Son muy jóvenes ustedes. Sí, sí, desde muy chiquitos bailamos. ¿Desde qué edad? Y yo más o menos de los 5 o 6 años, por ahí. ¿Y ahora tenés? Ahora tengo 14. ¿14 y? 18. 18. ¿Juvenil hasta qué edad, Ebra? Hasta 18. 18. Bueno, y después me estaban comentando que pasan a ser embajadores. Sí, el año que viene, en la entrega de bandas de la próxima pareja, pasaríamos a ser embajadores culturales. Esta parejita que ustedes están mirando, vienen desde el día 1 bailando y acompañando todas las noches. Se van a seguir acompañando hasta el 23, hasta el cierre de esta edición. Vienen a acompañar a los cantantes, vienen a bailar y a mostrar su destreza, ¿no? Sí, sí. Bueno, me estaban comentando también que mañana es un día muy importante para ustedes. Bueno, hoy, mañana miércoles ya sería. Sí, sí. En el Teatro Vera, por la tarde, nos estarían haciendo un reconocimiento a nosotros como pareja. Bueno, la verdad que es un orgullo enorme. Vamos a seguir viéndolos seguramente en estos días que van a seguir bailando y acompañando a los artistas. Sí, seguramente. Invitarlos a toda la gente que nos está viendo, que se sumen a la fiesta nacional de Chamamé, que es muy lindo. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros volvemos a escenario. Gracias. 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 La verdad a que nos llena el corazón, nos llena el alma. de la tierra en que venimos nosotros, consumimos, vivimos en Chamamé y por allá en nuestra tierra no existen fronteras, somos hermanos, todos en la Patagonia y veo que por acá también, también es así. ¡Fuerte el aplauso, por favor, para ustedes! ¡Que viva el Chamamé, viva la Patagonia, viva Chile y Argentina! Quiero presentar muy rapidito a mis músicos, allá, bien allá, un correntino, un santo tomeño, el Daniel, profesor Daniel Segovia, fuerte el aplauso, por favor. Por acá, mi partner, mi amigo, que lo invité y dijo, sí, vamos enseguida, Jonathan Bustamante Álvarez. En segundo acordeón, mi hermano pequeño, Diego Quinchamán Ralil. Y por allá en el bajo, mi sobrino, Pablo Peralta Quinchamán. La verdad que estamos muy agradecidos, de verdad. Ha sido un viaje muy largo, casi 4.000 kilómetros para llegar acá, ser el primer conjunto chamamesero chileno en la historia, celebrando la primera celebración mundial del Chamamé. Queremos invitar a un amigo muy especial para nosotros, un hermano chamamesero, un embajador, un embajador del Chamamé por el mundo. Ustedes lo conocen, el amigo Ignacio Porra. Por favor, amigos, ven para acá. Bueno, mi gente, con este enganchadito nos vamos despidiendo. Espero le haya gustado. Chile presente en la fiesta del Chamamé. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Roja y Ju, Paraguay. Mi corazón, viví en Paraguay. Te quiero, Paraguay, dije. Realmente viví un par de años en Paraguay. Y tengo los mejores recuerdos con nuestros hermanos paraguayos. Y muchas gracias por ese recuerdo hermoso que tenés en nuestro país. Ojalá vuelva allá y te quedes a vivir con nosotros. ¿Por qué no? Todo puede ser siempre. Claro. Estás acá por subir al escenario. Estás con mucha expectativa, me imagino, compartiendo con muchos amigos artistas. Sí, sí. Es la sexta vez que voy a subir al escenario de este gran emprendimiento, de esta gran fiesta del chamamé que hoy es mundial. Y es nuestra forma de vida en la gran nación guaraní, junto a otros ritmos como nuestra polca, la guaranía, el regido doble, el balseado. Y bueno, todo lo que hace al género musical de la gran nación guaraní. ¿Hace cuántos años que dedicás tu vida a este camino artístico? Bueno, desde los 13 años estoy con la guitarra. Bueno, y también canto un poco, pero aquí estoy con la guitarra porque nuestro trabajo cultural que nos viene de la guitarra norteña, de Peloncho, de Efraín Echeverría, y de los grandes guitarristas de este estilo popular que es el transportado que tenemos en la gran nación guaraní, particularmente en el Paraguay y bien al norte. Concepción, el departamento de San Pedro. Pero hoy que ya está un poco diseminado en toda la gran nación guaraní. Me imagino que te están tratando súper bien acá porque aparte estar en Corrientes es estar en una provincia donde se habla guaraní. Entonces te sentís muy en tu casa acá. Sí, sí, todas las veces que vengo. Al pasar la frontera igual sigo estando en Paraguay, estando en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, con tantos amigos, con tantos amigos. Y a nosotros nos une. Yo soy nacido en Concepción, Paraguay. Concepción, la tierra de Agustín Fernando de Espinedo y Valdivieso. Así que nos une el río Paraguay a través del río Paraná. Bueno, deseo que tengas mucho éxito, que deslumbres el escenario. La gente, estamos viendo cómo baila, se va a disfrutar del chamamí y de las polgas que vas a tocar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y voy a estar acompañado de mi hijo, uno de mis hijos, Papo Echagüe González Mavero, y otro gran músico argentino que es Guillermo Flores. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Volvemos al escenario a disfrutar de más música nuestra, la literaleña. En la escena estival de un enero, con su luna templada y rojiza, Ocurrencia pueblera del cielo, que subiendo el telón se hace artista. Calle larga de aquel guitarrero, se denata coltada en la brisa, vino amargo que añeja el recuerdo, pero ayuda en su oscura porfía. Llámame, que me vas por la sangre, más allá, de razón o palabra. Que poblas los paisajes del techo, con el verde vital de tu sabia, Llámame, tu sonido me puede, llámame, yo te llevo en el alma. Buenas noches, corrientes. Buenas noches. Buenas noches. En el grave humedal que refresca, a laguna su piel encendida, y se encrespa de escamas brillantes, cuando el agua acerena se aspilla. Entre mitos que vienen del monte, por arroyos que el río acuchilla, o en camino sin ley de acabar, nos transita, en un beso a la luz de unos ojos, que algún puente llevó hacia otra orilla, o en tu nombre olvidado de amores, y el jardín de las flores marchitas, en las tardes que allá por los barrios, entre sombras se queda dormida, en perfume de abierta nostalgia, en las tardes que pasan sin prisa. Buenas noches. 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 Camino de Santa Rosa, estás borrando, camino donde la luna, andaba de a pie. Rolón por las madrugadas, te despertaba, tu rico te regresaba, al anochecer, tu siesta me está llamando desde el verano, aroma de tus pichanas y cielo azul. A piernas sueltas se duerme tu capa bolsa, borracho con vino dulce de guapurú. Por Santa Rosa me voy al río, pinto mis manos de azules, tiño mis ojos de verdes, lleno mi boca de grillo. Por Santa Rosa me voy al río. Una luna la bandera trajo la noche, con un atado de ropa para lavar. Una luna la bandera está de tu glillas y en el arroyo retuerece su delanca. Camino de Santa Rosa te estás borrando, que lejos de tus barrancas está el morir. Tu cielo toca mi frente si te regreso. Por Santa Rosa me voy al río, pinto mis manos de azules, tiño mis ojos de verdes, lleno mi boca de grillo. Por Santa Rosa me voy al río. Por Santa Rosa me voy al río, por Santa Rosa me voy al río. Por Santa Rosa me voy al río. Muchas gracias. Gracias, querida gente de Corrientes. Es un inmenso placer para nosotros que venimos de la provincia de Entre Ríos a estar presente aquí, en esta maravillosa fiesta y por sobre todas las cosas en esta primera celebración mundial del chamamé. Es un honor, es un inmenso placer. Francisco Monsalvo en acordeón de la ciudad de San Salvador, capital nacional del arroz. Facundo Pérez de la ciudad de Villahuay en guitarra y segunda voz. Lucas Monsalvo en el bajo y quien les habla, Mario Suárez. Queremos mandar un saludo a toda la gente de Entre Ríos, a los entrerrianos que andan por aquí también, en especial a nuestros pueblos, a la ciudad de Villahuay, a la ciudad de San Salvador. Vamos a continuar nosotros porque, bueno, venimos a hacer música y a interpretarles a ustedes nuestro repertorio. Yo que estuve en paso de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores, Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Lanzan hacia el cielo su canta, la ambición más que su existir. Siglos recorriendo sin laureles, trasnochados espineles encarnados con patín. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado en su rubí. ¡Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná! ¡Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul! ¡Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná! ¡Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná! ¡Qué ganas de gritar que yo también nací enشر! en la ribera azul del Paraná, Paraná. Gracias, Corrientes. Gracias, pueblo chamamesero. En nombre de Francisco Monsalvo, Facundo Pérez y Lucas Monsalvo y quien les habla, Mario Suárez, les dejamos el alma y el corazón. Gracias, nosotros que venimos de la provincia de Entre Ríos, de del centro de Entre Ríos, traigo el canto del jiguero, del chajaca en los cesteros, esa alerta sentinela, de la selva montielera, andando llegué hasta aquí y siendo bien entrerriano, y siendo bien entrerriano, tengo el alma guaraní. Hace un buen tiempo su linda guayna buscó trabajo, escribió diciendo que es buena gente donde quedó, pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla, cogeó una carta y golpeó la puerta en el canvacuar. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo, se juntó con un joven que los domingos solían bailar, él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo, se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor, y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrado arriba su voz, como un lamento del corazón, formó un conjunto que lleva el nombre, pena y olvido, anima bailes y es conocido en la región. ¡Gracias! 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 años la cal vestía el pueblo de blanco, el paisanaje con un perfume de enamorar, él estaba actuando cuando de pronto la visto a ella, se olvidó la letra y salió del pozo en un sapucay y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo, penas y olvido ensayar todas sus penas llena de amor. Los aplausos para Mario Suárez. Entre Ríos, qué linda tierra. Y como dice la música, yo me quedo con mis amigos chamameceros hasta las 3 de la mañana. En este caso estoy con un chamigo chamamecero, Fontono Benítez Correntino, de los criollos de Corrientes. Hola Flores, buenas noches para todos, para toda Corrientes Argentina, el mundo entero. La gente del sur, ahí en Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, el 28 de noviembre. Tanto el lugar donde hemos estado, y Ushuaio por supuesto, hemos estado y hemos hecho amigos cualquier cantidad. Y la cantidad de mensajes de la gente que nos escribe de todas partes del país es impresionante, con fotos. Es un clima muy familiar se armó con esta transmisión, así que es muy lindo poder compartirlo. Qué importante Flores, yo te felicito vos que sos de Formosa, Formosa la linda. Formosa hermosa. Hermosa. Gracias. Hemos tenido la oportunidad de ir a tocar también ahí un rico ensoñado, con el amigo, nada más que el amigo Neumann, Rafael Neumann. Rafa, te envío un saludo grande, Rafa, cariño, tu amigo. Gracias. Yo vengo a traerte la noticia de que los criollos de Corrientes, ya cumplimos 31 años ya, estamos trabajando, hemos recorrido prácticamente todo el país, también estuvimos en el Paraguay, estuvimos en el Brasil, donde vamos a ir ahora en el mes de marzo, nuevamente vamos a estar visitando el Brasil, estuvimos en Paraguay, en el festival de la caña azúcar, estuvimos también en el Durán, el festival de Durán, en Uruguay, y en fin. Son tantos los lugares en estos 31 años y ya cumplimos 21 trabajos discográficos. Uf, las experiencias vividas, realmente ustedes como artistas tienen una hoja y un lápiz que tienen para contar tantas historias infinitas. Tenemos, tenemos. Porque el viajar y el conocer gente, la idiosincrasia, la cultura, realmente une mucho eso y te hace sentir con mucho más pertenencia en todo. Exactamente, sí, así es. Vos sabés que cuando nos viajamos al sur, yo me emociono mucho porque ahí encontramos provincianos, correntinos, chaqueños, formoseños, misioneros. Vos sabés que la gente quiere venir y charlar con vos, te quieren tocar. Parece como que poder transmitirle una energía que llevamos de aquí, de la parte de corrientes. Totalmente. Todavía estás en espera para subir a este gran escenario. Vas a deslumbrar. ¿Con qué tema sueles abrir? Tenés un tema que decís, con este tema siempre hablo escenario. Sí. Bueno, ahora cambiamos el tema. Don Gualberto vamos a hacer. Llega Don Gualberto al baile con su prenda dominguera, luciendo botas nuevas, rastra y escuela, ¿verdad? Allí van sobre la frente como este, ¿viste? Que este es para tajar cuando hay mucho viento. Cuando te vas a caballo, ¿viste? Que te hace así el viento. Entonces, ese vamos a comenzar con ese y después con el tema de la boda, que eso está en YouTube, lo pueden conseguir los amigos. Entran a YouTube, buscan lo que es corriente y ahí van a conseguir este tema. Bueno, muchísimas gracias. Vamos, Florencia. Y yo te quiero invitar a todos los amigos que a través del Instituto de Cultura de Corriente se está organizando la Bailanta Chamamecera en Greenland, acá en Río Juramento y Avenida Centenario con entrada totalmente gratis, gratis, gratis. Hay cinco conjuntos por día, mañana martes, el jueves, viernes y el próximo domingo. Greenland está en Río Juramento y Avenida Centenario. Es una bailanta chamamecera que organiza el Instituto de Cultura y con la responsabilidad de quien le habla. Buenísimo. Buena oportunidad, Pedigrado, a bailar un poquito. Sí. Gracias. A vos, Florencia. Volvemos a escenario. ¡Muy gracias. my Y Muchas gracias, buen día, Corrientes. Bueno, traemos una vez más la guitarra paraguaya, la guitarra que nos legó o nos legaron Peloncho, Efren Cambay y Echeverría. Y vengo hoy con dos invitados. A mi derecha, el maestro Guillermo Flores Verón, gran guitarrista argentino, el hombre. Y uno de mis hijos que también hace el estilo, como le llamamos en la gran nación guaraní, sobre todo en Paraguay, el transportado. Hemos escuchado entonces Ñandero Gamir una polca y ahora vamos a hacer otra polca para ustedes. Irlas acá. ¡Gracias! 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 Vamos a cerrar con otra polca de José del Rosario Iriarte Carreta Uy! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias Corrientes! ¡Hasta la próxima si Dios quiere! ¡Gracias! Continuamos charlando con más invitados Hoy, en el día de hoy, en esta cuarta noche Estuvimos, aparte de artistas locales y nacionales También pasaron por aquí, por el set Artistas de Uruguay, de Paraguay Y en este caso, estuvieron artistas chilenos De una comunidad chamabelmesera en Chile Que está muy pegadita a Río Gallegos Y vinieron hasta acá, hasta corrientes A disfrutar del escenario, de la gente Estoy con Miguel y con Jonathan En el grupo... Los chamanes de la Patagonia Los chamanes de la Patagonia Bueno, mirá, lo que me está divirtiendo con ellos Porque me dicen que en su lugar, donde ellos viven Hace como temperatura alta, 10 grados Así que se están derritiendo acá, pobres Aparte del calor de la temperatura Dura el calor, viste, de la gente, todo Sí, sí, sí No, bueno, la verdad que la hemos estado sufriendo un poquito con el calor Pero con el cariño de la gente No es nada a comparación eso, eh Totalmente, disfrutando A más no poder Es una provincia muy amiguera Sí, y bueno, la verdad que muy cariñosa la gente también Viste que cuando hay los lugares donde hay muy alta temperatura No sé por qué, pero la gente es más amiguera, puede ser, eh Se siente ese cariño Se acercaba el micrófono cuando te escucho Ah, bueno, bueno, de donde nosotros venimos la gente igual es muy amigable Así que tenemos esa, como se podría decir, esa cultura Y nos sentimos como muy en casa cuando vinimos acá Qué lindo Y bueno, cuéntame desde qué lugar de Chile son Y de la comunidad chamamesera que tienen ahí Bueno, mira, nosotros somos de Punta Arenas Muy cerca de Río Gallegos, a tres horas en auto Y somos de la Patagonia Sur Y la verdad que la comunidad chamamesera ya abarca prácticamente toda la Patagonia Y hoy en día la isla grande de Chiloé Ha nacido también un estilo chamamesero en la isla de Chiloé Ellos tocan chamamé, a ver cómo te podría decir Mezclado con su cultura, sus tradiciones que tienen ellos Entonces por ahí también es un, a ver, como una fusión muy bonita que se hace ahí Claro, porque van, o sea, es el chamamé y van adquiriendo la cultura propia de cada zona Exactamente Bueno, y de donde venimos generalmente predomina el estilo del chamamé maceta Tarragocero O sea que el clima frío no impide de la calidez de la gente con el chamamé a bailar así, apretadito No, y mira, incluso que hay algo, no sé si llamarlo chistoso, pero muy llamativo Que nosotros allá, por petición de la gente, los chamamés lo hacemos un poco más rápido Bueno, un gusto conocerlos, deseo que estén disfrutando un montón de la Argentina de corriente Que sigan disfrutando y vayan a disfrutar de la playita, a bañarse ahí que está buenísima la playa correntina Gracias por... Vale, muy amable Muchas gracias Gracias Volvemos, volvemos al escenario ¡Buenos nuevos noches, querido litoral! ¡Sí! ¡Así de esta manera comenzamos este show junto a todos los límites y los criollos de corriente! ¡Y los jueces! 다� Currenttán Viene un춰ru bonito galván con su trenda dominera tuciendo botas nuevas, canta y escuela verdad arriba a esa de la frente un paño negro y quebrado y en la tienda extendida de un blanco pañuelo volado con invitaciones de Nácar junto a Xabelio Cambán ¡Eso! ¡Bueno, estamos! Hoy se casa la que más quería por otro amor ella me despreció hoy vago triste llorando mis penas en la cantina tomando licor fue muy duro su golpe traidor y en mi pecho clavaste una laga fueron falsas promesas de amor la que un día tú a mí me jurabas de tristeza en mi madre mi alma al saber que tú te vas con otro ahora siento solas la campana en la iglesia bendita de Dios ¡Juan Pablo Alencina! ¡Gracias! 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 Cazando nutrias y cativaras Entre guayabos y virarón He soportado muchas heladas Y cortadura de pajas bravas en tus orillas, guayquirarón Mil peripecias por la provista Porque el boliche, coamombrú Timbo y galletas, pero arecoa Pata de carpichos y las guaribolas Ya me remedian para vivir Buena, doña Querumbra A Kiko venimos a pedirlo Buena, doña Querumbra Y aquí me vengo a despedir Está la conquistamiento Y enseguidita me voy a dir O guapé a una sargento Cucha y de espada verás Y las de junas de hienzo Maña y tean y poseerás Y me dijo retobando Vaya y traiga su libreta Tico será la papeleta Que este gente me hizo pedir Yo a la patria iré a servir Se gusta coser soldado O argentino O soldado Gente macho Peña me voy Bueno Es A ver soldado Ubaldo Acuña Carrera Mar Para acá Sí, mi cabo ¿Cómo mi cabo No veo la estrella? Ay, perdona mi cielo Dale saludo A la caela Y a don Calimbo De mi parte Cuando vuelvo a la franquicia Voy a venir A visitarte Ayer le dije a la sargento La perucha de papeleta Eso es la libreta Y me miró Medio de costado Y me dijo retobando Carrera Mar Eche del gente Yo no soy Carrera Mar Soy lugar De chete niento Con base firme Recluta Eche del macho El sargento Yo no soy Firme recluta Soy lugar De chete niento Eso Y seguimos seguidos Con los criollos de corrientes Para todos los amigos Me llaman el campiniño No me gusta ser alarde Soy un paisano formal Pero en mi pecho algo arde Y no lo puedo aguantar Donde hay cordón y guitarra Y matiza algún cantor No se anda a acabar la fada Ni las palabras de amor Esta noche estoy de fiesta Además es fin de mes Y Guayaca tengo llena De cien cincuenta y de diez No tengo la compañera Pero ya la buscaré Esta noche la bailanta Mientras bailo el chamamé Eso, eso Me llaman el campiniño Porque visto como quiero Bien aludo mi sombrero Sin giro Ancho y batiste Uno sombra Otro lisa Hace fuego Que impanjera Y soy pedido Donde quiera Debajo de este amplio cielo Que forma Los colores De mi bandera Quisito de gato Con charol Y vivenciado Y en mi ratra de oro y plata Esta es mi nombre grabado Sencilla mi vestimenta Como pueden advertir Y entre cortes y quebrada Y por si yo haré lucir Esta noche soy de fiesta Además de pincenés Y guataca tingolena De cien cincuenta y de diez No tengo la compañera Pero ya la buscaré Esta noche en la bailanta Mientras bailo el chamamé Buenas noches, corrientes Buenas noches, Argentina Buenas noches, país Aquí estamos, los criollos corrientes Pedro Sotelo, Lucas Benítez Gustavo Romero Y quien habla, Tono Benítez Estamos aquí para entregarles nuestro corazón Y nuestra música Y como tenemos poco tiempo ¡Vamos compañero! Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición ¡Eso! Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó He herido el corazón Con tus ardientes caricias Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste el corazón Y me dejaste el recuerdo Eso que la vida No se le olvida Nunca pensé Nunca pensé, vida mía Que me ibas a hacer de esta manera Simplemente Los criollos de corrientes Para la señora Joana Morales Maciel Intendente de Sancom El saludo enorme Para usted señora Y me dejaste el recuerdo Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulce promesa de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo, tendrá tu castigo, lo juro por Dios ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Bien! Para el mono de la rama Para el primo Jorge Sánchez Antonio Buenos Aires Luciano Valdo Romero Esta y bella maldita será su única en mi vida Para que al ver que esa perdida tenga tanto padecer ¿O acaso tu indiferencia conmigo ha sido tan cruel? Quitándome el derecho de que no guarde mi pecho ¡Amor para otra mujer! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Pedro Sotelo, Lucas Benítez, Gustavo Ramero, Tono Benítez, Los Criollos de Corrientes. Música, alegría y besión. Chau, chau, chau. Gracias, pueblo de Corrientes. Gracias, pueblo de Argentina. Gracias. Tono Benítez y Los Criollos de Corrientes. Dicen presente también en esta fiesta grande, en esta fiesta. Fiesta Nacional del Chamamé, 31ª edición, 17ª del Mercosur y 1ª del Mundo. Una fiesta de todos, Corrientes abraza al mundo, Corrientes los invita a venir a disfrutar de la gran fiesta del Chamamé, una fiesta de todos y para todos. Y hecha por todos. Esta fiesta no podría ser de otra manera si no tendría este público también agradeciendo. Hoy lunes, bueno, decíamos, noche de Zapocae, cuarto Zapocae. Ya solamente quedan algunos por contarnos también sus historias, también sus vivencias a través de su música. Y es por eso que los invitamos a bailar. Para aquellos que puedan hacerlo desde sus lugares también, ¿por qué no? Hay también escenarios que están a la misma altura de los artistas, de los músicos. Porque este es el respeto que se da también a la danza. En igualdad de condiciones, igualdad de importancia, tanto nuestros bailarines espontáneos como también el ballet. Y ustedes en casa también, seguramente. ¿Por qué no? No, pueden hacerlo. Algún Zapocae, alguna pareja estilizada, de eso se trata. Hacerlo vivo también en casa. Exactamente. Y por eso los invitamos a todos para que disfruten de esta gran fiesta. Una fiesta que es totalmente familiar. Y por ello, vienen de ese sublime lugar. Abrazado por la cinta del Paraná, kilómetros de playas, bellísimas islas, allí mismo también acariciados por las aguas dulces de Liberá, donde nacen músicos, escritores y gobernadores. Desde Ituzaingó Corrientes, llevando a cada escenario el más auténtico y tradicional Chámame, con todos ustedes, el conjunto Nuevo Horizonte. Y de tu pañuelo al río, para mirarlo como se hundía, era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía, se fue yendo despacito, como tu amor, pero el río hundía. ¡Buenas noches, Corrientes! ¡Comenzamos cantando el río de Verde! Y de tu pañuelo al río, para mirarla como se hundía, era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito, como tu amor, pero el río hundía, a la playa al fin me devolverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, enemigo aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. ¡Comenzamos cantando el río de la alegría! Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como si hundías, era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue lindo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me la volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. ¡Vamos! 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 Montesito, muchas gracias! ¡Oh, oche gente cuera de Corrinques! ¡Vamos! 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 Cuando dejé mi pueblo, mi corazón herido, se humedecían los ojos de tantos seres queridos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, y yo desanduve las calles en el enano marco, que apareciera en el barrio allá en mis nueve cumpleaños! ¡Oh! Noche gente cuera, cuánto añoraba, el dos hileras y la enclamada. Era un dúo bien alto con una carta, dijo una ingrata que se dejaba, así nomás me fui yendo en cada familia amiga. Porque vendieron sus casas, llevándose la semilla, mirándose al horizonte, me quedé llorando un día, tal vez porque presentía la hora de mi partida. Música Siempre me regresaba Noche gente cuera, cuánto añoraba, el dos hileras y la enclamada. Música Y él dúo bien alto, cara con cara, dijo una ingrata que se casaba. Que feo se puso el tiempo, regresa y quiere llover. El buco está pesado, para el colectivo fue. Música 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 En este caso estoy con ella, que es directora del movimiento Chámame Cuña. Chámame de mujeres, significa, y también de la Fundación Dorado. Ella es Araceli Aponte. Hola, pero súper bien. Muchísimas gracias por invitarme. Sos correntina y con mucha fuerza, mucha garra, llevando adelante un movimiento muy importante y que va a ser aún más importante, paso a paso y día a día, que va trascendiendo. Así es. Yo soy directora del movimiento Chámame Cuña. Es un movimiento que nuclea a más de 200 mujeres en Argentina. Todas ellas instrumentistas, cantantes, compositoras, locutoras. Todas con la bandera del Chámame Cuña. Contame cómo surgió este movimiento, porque es un movimiento realmente muy importante. importante, porque todas, siendo mujer, queremos llegar a esa paridad de igualdad con la que la mujer tenga su espacio en el Chámame que tiene. Pero porque hay un montón de mujeres y está bueno porque este movimiento nuclea a las mujeres. Y no solo en Argentina, sino también en Paraguay, Brasil. Sí, así es. Bueno, el movimiento nace en el 2019, en abril, con la necesidad justamente de visibilizar a las mujeres chámameceras. Tener igualdad ante los hombres, no solo en el escenario, sino también abajo. Porque como te contaba, en el movimiento están productoras, gestoras. Las mujeres que estamos atrás de los escenarios y que somos amantes y vivimos el Chámame como una forma de ser. Aparte de esto, también, me estabas comentando que trabajas en una radio que es netamente chamamecera. Sí, es FM Dorado, es la radio. Bueno, y esa radio, me imagino, la cantidad de gente que escribe, que acompaña, que está... Sí, es una radio que hace 15 años está, 24 horas transmitimos el Chámame. Empezamos con muy poca audiencia y hoy en día tenemos muchísima audiencia. Y la verdad que nos acompaña no solo la gente de corriente, sino de Argentina y del mundo. Tenemos muchísima audiencia de todo el mundo. Para cerrar la nota, para la gente que nos está mirando en este momento y que quiera sumarse al movimiento Cuñá, ¿cómo puede hacer? ¿Hay una red social, algo? Así es, tenemos redes en Instagram, en Facebook, que son Chámame y Cuñán en las dos redes. Chámame y Cuñán. Así es. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos. Seguimos disfrutando del escenario. Gracias. Te sigo queriendo amor de mi vida Yo sé que no me quieres, mujerecita como antes Pero igual te recuerdo y jamás pude olvidarte No encuentro más consuelo ni quitarme de aflicción Sabiendo que no me amas, hoy ha muerto mi ilusión A pesar de todo, te sigo queriendo amor de mi vida Aún sigo añorando aquellas caricias que me distendían Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años En cambio al sol, en tus vídeos pensas, no se borrará No encuentro más consuelo ni quitarme de aflicción Sabiendo que no me amas, hoy ha muerto mi ilusión A pesar de todo, te sigo queriendo amor de mi vida Aún sigo añorando aquellas caricias que me distendían Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años En cambio al sol, en tus vídeos pensas, no se borrará ¡Aplausos! ¡Buenas noches! Nosotros muy gustosos de poder ser partícipes de esta fiesta Que abraza a todas las naciones ¡Chámame mundial! ¡Hay que seguir bailando, chicos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La despedida para el Grupo Itatí Y ese aplauso gigantesco para ellos, Muchas Gracias al Grupo Itatí y todo el chaparrón. Continuamos charlando en este caso con artistas locales de aquí de la provincia de Corrientes. Está con nosotros Agustín El Gringo y Jorge Acuni, que son hermanos y que están a punto de subir al escenario. Hola, muy buenas noches a toda la gente linda, todo el mundo que nos está viendo con esta linda fiesta del chamamé que año tras año se lleva a cabo acá en Corrientes Capital. Muy agradecido a Dios y a toda la organización también de Secretaría de Cultura por participar un año más, ya es el cuarto, gracias a Dios. Y también festejando y presentando el quinto CD que lleva por título No Lo Dudes, Yo Te Quiero, que es un tema propio del grupo. Qué lindo, y hablando del grupo, contame cómo está conformado el grupo. Así es, buenas noches Flor, buenas noches para toda la audiencia de la TV Pública. Contento, como dijo mi hermano, por participar un año más y por supuesto traemos quinto material discográfico titulado No Lo Dudes, Yo Te Quiero, tema propio. Y bueno, el conjunto está conformado, El Gringo, en acordeón. Hoy nos acompaña esta noche Huguito Verón, la guitarra, la segunda voz, y bueno, quienes habla Jorge Acuña, en el bajo, la primera voz. Este último disco, ¿en qué se basaron, en qué se inspiraron? Y bueno, prácticamente hicimos un disco en plena pandemia, ¿eh? Salió en noviembre de 2020, ¿así es? Salió en noviembre de 2020, la verdad que fue una odisea por el tema de la pandemia, porque nos agarró en plena pandemia. Fue muy difícil, pero la verdad que estamos muy contentos por llevar adelante siempre nuestro chamamé, lo que es nuestro, de acá de Corrientes Capital. Y más que nada por el tema propio, que es un orgullo nuestro, y que no me quiero olvidar de mandarle un gran saludo y un cariño enorme a mi amigo y maestro Alexis Sánchez, con el que hicimos el tema No Lo Dudes, Yo Te Quiero, que culpa de la pandemia, culpa del COVID, él no pudo estar con nosotros a la noche. Y a otro gran maestro también, como es Ricardo López, que también son integrantes nuestros, pero bueno, lamentablemente por la condición sanitaria que estamos atravesando, no pudieron estar presentes esta noche y lo lamentamos muchísimo, pero tenemos que seguir adelante defendiendo lo que es lo nuestro, que es nuestro chamamé. Totalmente. Bueno chicos, muchos éxitos. Muchísimas gracias. De ahí, bárbaro, y éxito por el disco, quinto disco. Gracias. Muchos éxitos. Agustín El Gringo y Jorge Acuña, que van a estar presentando en breve este escenario, uno de sus temas hitazos, que es el último disco, No Lo Dudes, Yo Te Quiero. Volvemos al escenario. Cuando el puño mi guitarra siempre de cantar, contento y enamorado alguna guanda por al, y sin el favo hay bailantas, pincha nueva luciré, bien campiriños y amigos, zapateando chamamé. ¡Uh, uh, uh! Vamos a bailarines de abajo. ¡Ven a qué! ¡Eso! Arriba corrientes, arriba el chamamé esta noche. ¡Otra vez! ¡Utra vez! ¡Utra vez! ¡Esto es pancito! ¡Ahí están los bailarines presentados! ¡Aprenderse! Para vos, Pancho Galarza, devoto de Gaucho Gil Por eso en tus ocho de enero te sentías mayorero Cuando llegaste a su altar Yacurón, venado limpio, corta sección de San Luis del Palmar Tierra de fibra fuerte y linda, cuñata ahí Vos conservás la costumbre de tu lindo carabí De montar en toda la santa De peregrinar junto a tu pueblo Al santuario de Itatí Cuando extraña tu terruño este fresco amanecer Y aunque te encuentres tan lejos siempre pensaste en volver De juntarte con amigos en asado y chamamé El destino truncó tu vida una madrugada de abril Y en rado vuelo te fuiste al cielo A la tierra sin males A los magos de Dios Hoy tu hijo Panchito te quiero homenajear Y mientras suenes acordeón Pancho Galarza, chambigo Jamás te vamos a olvidar Hoy va queriendo compañeros Para la gente de Concepción Torrientes Para la familia Machado, por supuesto gente de Buenos Aires Para la gente de Santiago del Estero Con mucho cariño para Lucía, para Bauti Para toda la familia Valdés La familia Galarza La familia Gómez también estoy saludando Para toda la gente de Buenos Aires Para la familia Gómez que de santa Buenvenido Chamamé, tarragocero para todos ustedes ¡Aleluya! Para la familia Gómez que de santa Para la familia Gómez que de santa ¡Aleluya! ¡Góziales! ¡Buena fecha gente! ¡San Agüiza el Palmar presente! Sirense, abuelo ¡Sirense abuelo! ¡Sirense! Vamos, 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 vamos Vamos, ingresamos, Alís Ahí va queriendo, ahí va queriendo Zapatas ¡Vamos! 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 Corriente de fiesta, corriente de fiesta. Era rico y desconfiado como caballo al frenazo. En cuanto uno le amagaba, salía la revolcada con el cuchillo en la mano. Tenía un poco de todo, pero nada de ternura. Hombre de fotos, amigos, porque era afro, huicho, como pata de tucura. ¡Vamos, Alejandro! ¡Para la quinta de Mar del Plata, preséntese! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos, la quinta del fondo, Juanita, Juanita, hacia arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, go! ¡Esa! ¡Voy! ¡Vuelve! ¡Vamos, go! ¡Ven por los bailarines, ven por los bailarines, zapateadores de la noche! ¡Para patrón, muchachos, gente! ¡Vamos, go! 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 Para la familia Fernández de Ardientos! Concepción Corrientes, presente. Para la familia Galatón, amigo Agustín 1976. ¡Varán, por ahí! ¡Vamos, go! Muy ¡Esa! De esta forma llegamos al final de la transmisión en esta cuarta noche Aquí en la edición número 31 de la fiesta nacional del Chabamé En el predio tránsito Coco Marola Espero que hayan disfrutado tanto, tanto como yo Muchas gracias Laura Custidiano Que junto a su compañero Gustavo Gómez Navarro Transmite con todo su amor a sus raíces y a la naturaleza A través de este hermoso mono que me pusieron hoy con estos accesorios divinos Gracias Laura y Gustavo De esta forma llegamos al final de la transmisión Nos reencontramos mañana a partir de las 22 horas hasta las 3 de la mañana Con ustedes para más apucay, más acordeones, guitarras y mucho, mucho Chabamé En donde, sino más bien que en esta nación chamamecera que es Corrientes Nos vamos con música, hasta mañana A mi mano derecha también lo tenemos al amigo Dani Machado En segunda guitarra y voz A mi mano izquierda, bajo eléctrico, el amigo Alejandro Fernández Y quien les habla, un amigo de todos ustedes, Panchito Galarza Así vamos a continuar con este temita Homenaje a todos los sanluiseños, gente de San Luis del Palmar Y suena para todos ustedes así de esta manera Son motivo de la vida que prolonga mi existir Mis padres y mis abuelos Seis secciones de mi pueblo por la fe San Luisito Saco el pecho y pego el grito ¡Viva mi pueblo San Luis! Soy correntino, mi orgulloso, si alguien pregunta dónde nací Soy del pueblito bello y humilde que lleva el nombre de San Luis A ti, pueblito, que tanto quiero, por eso ahora voy a cantar A aquel que pise tu suelo, aún no sienta el perfume de laza Los palmerales del sueño, fauna, barria de floresta Que son para la misma fiesta y se convierten en cantar Y los domingos pisan la iglesia, gente de devotos que van a orar Gente de pedidos de cabias mueres, de rachelito y espinillar Sobre los bancos de tu placita, donde la barra se va a juntar Otros que cuentan cosas del fútbol y otros con guayna a pasear Los dorales de la vela, antiguo montón de allá La casona de doña Eusebia, reliquia del espinillar Soy San Luiseno, vivo orgulloso, una y mil veces arrepentiré Cuando este cielo yo he nacido, sobre este suelo me moriré Soy San Luiseno, vivo orgulloso, una y mil veces arrepentiré Bajo este cielo yo he nacido, sobre este suelo me moriré ¡Muchas gracias! Nos vamos a ir despidiendo con este clásico para todos los amigos Y es titulado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!